Muere la consejera de Fomento, Elena de la Cruz. El pasado jueves ingresaba en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo tras sentirse indispuesta durante la intervención que estaba realizando en el Pleno de las Cortes. Poco después conocíamos que sufría una enfermedad hematológica grave. Ayer se emitía el primer comunicado informando de su estado y hoy finalmente, a través de un comunicado, se conocía el parte médico con el fallecimiento de la titular de Fomento en Castilla-La Mancha. Momentos duros para la familia socialista. La portavoz del partido en la región confirmaba así la noticia. Me está comunicando el triste fallecimiento de la consejera. Me van a permitir que surprenda la comparecencia. También el PP ha querido mostrar su apoyo y ánimo a los familiares. Lo primero que queremos transmitir de corazón y con todo sentimiento, como no puede ser de otra manera, la fortaleza y el ánimo a toda la familia de Elena de la Cruz, a la consejera de Fomento, una paisana y una compañera de nuestra tierra. Y por eso ese ánimo y esa fortaleza. A la familia, al Partido Socialista y al Gobierno regional. Convocatorias de prensa esta mañana, muchas suspendidas ante la situación y minutos de silencio como señal de respeto. Hoy el Consejo de Gobierno se había suspendido y este tuit del presidente regional cuando se conocía la triste noticia con las flores en el lugar que ocupaba la consejera en la reunión semanal del equipo de gobierno. Mañana ha suspendido también el pleno en el que se debatirían los presupuestos para este año. El presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, se ha reunido con los portavoces de los tres grupos parlamentarios y todos han acordado la suspensión del mismo. Y por otra parte, el presidente regional ha informado en nota de prensa que el vicepresidente del Gobierno, José Luis Martínez Guijarro, asumirá temporalmente la consejería de Fomento. Así.